Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias tecnológicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, dos personas logran comunicarse entre sueños a través de un dispositivo. Por primera vez, una persona logró comunicarse exitosamente con otra mientras ambas soñaban. Este logro fue alcanzado por investigadores de la compañía REM Space, quienes demostraron que los sueños lúcidos pueden abrir nuevas dimensiones para la comunicación humana. El experimento permitió que dos individuos indujeran sueños lúcidos y luego, utilizando un equipo especializado, intercambiaran un mensaje simple. Un sueño lúcido ocurre cuando una persona es consciente de que está soñando mientras aún permanece en el estado de sueño. Este fenómeno, que se presenta durante la fase de sueño REM, podría tener diversas aplicaciones, desde la resolución de problemas fisiológicos hasta el aprendizaje de nuevas habilidades. REM Space sostiene que durante esta fase del sueño los individuos pueden experimentar una realidad completamente desarrollada sin las limitaciones del mundo físico. En este entorno se puede ver, oír, tocar, saborear, experimentar placer o dolor o incluso modificar aspectos del propio cuerpo. En el experimento del 24 de septiembre, los participantes dormían en sus hogares mientras sus ondas cerebrales y otros datos polisomnográficos eran monitoreados remotamente por un equipo especializado. Cuando el primer participante entró en un sueño lúcido, el servidor generó una palabra aleatoria y la transmitió a través de los auriculares. El individuo repitió la palabra aleatoria, no sé, pan con jamón, en su sueño, y su respuesta fue almacenada en el servidor. Ocho minutos después, la segunda participante, también en un sueño lúcido, recibió el mensaje del primero y lo confirmó al despertar, marcando la primera conversación intercambiada en sueños. Este avance es comparable a conceptos mostrados en películas como la de Inception de Christopher Nolan. La empresa REM Space trabaja ahora para mejorar esta tecnología y alcanzar la comunicación en tiempo real durante los sueños lúcidos. Aunque una proeza de este tipo es mucho más difícil, la empresa es optimista en lograrlo en los próximos meses. Ayer, comunicar en sueños parecía ciencia ficción. Mañana será tan común que no podremos imaginar nuestras vidas sin esta tecnología, finalizó Michael Raduga, fundador y CEO de REM Space. Y tú, si pudieras comunicarte entre sueños, ¿cómo lo utilizarías? Tesla presenta un servicio de taxis y van que se manejan solos. Elon Musk, el CEO de Tesla, presentó su arriesgada apuesta por vehículos autónomos, incluyendo un robotaxi sin volantes ni pedales y una robovan con capacidad para 20 personas. Durante el evento, celebrado en los estudios Warner Bros. cerca de Los Ángeles, Musk destacó el cambio de enfoque de Tesla, que ahora busca liderar el mercado de los vehículos robóticos. El Cybercap, un robotaxi con puertas de ala de gaviota, estará disponible a partir de 2026 con un precio inicial inferior a los $30,000, según Musk. Elon Musk también introdujo la robovan, aunque no proporcionó detalles técnicos ni una fecha clara de lanzamiento. Sin embargo, reconoció que Tesla aún tiene que resolver complicaciones regulatorias y tecnológicas antes de que estos vehículos puedan circular masivamente. Analistas de la industria subrayan que establecer un servicio confiable de robotaxis podría tomar varios años debido a la necesidad de garantizar seguridad y fiabilidad. Además, la empresa debe superar dificultades tecnológicas en situaciones de clima adverso o interacciones complejas con peatones. No obstante, Musk afirmó que los autos autónomos podrían ser 10 veces más seguros que los humanos y operar de manera más eficiente. Musk, conocido por sus proyecciones optimistas, mencionó que en el futuro los dueños de Teslas podrían generar ingresos al ofrecer sus vehículos como robotaxis a través de una aplicación, aunque tampoco detalló cómo funcionaría ese sistema. El evento, titulado We Robot, en referencia a los relatos de ciencia ficción Yo Robot de Isaac Asimov, fue visto por cerca de 4 millones de personas en la plataforma X, antes Twitter. A pesar de los bombos y platillos, algunos inversores quedaron decepcionados por la falta de cronogramas específicos. Los vehículos de Tesla dependerán de la IA y cámaras, descartando el uso de sensores como el LIDAR, una tecnología que muchos expertos consideran esencial para la conducción autónoma. Además de los vehículos, Musk mencionó avances en su robot humanoide Optimus, que podría costar entre $20,000 y $30,000 en el futuro y estaría diseñado para realizar tareas cotidianas. Mientras tanto, Tesla sigue enfrentando problemas como la caída de la demanda de vehículos eléctricos y márgenes de ganancia reducidos debido a los recortes de precios. Si Elon Musk es serio en crear unos vehículos autónomos, debería probarlos acá en Sudamérica, a las calles de acá. DARPA investiga crear corales artificiales como defensa para inundaciones. Ante el creciente número de desastres climáticos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está desarrollando nuevas formas de proteger sus 1,700 bases costeras en todo el mundo. Las tormentas y la erosión de las costas debido al cambio climático han mostrado que las defensas tradicionales como los muros de contención ya no son suficientes. Como respuesta, el Pentágono está probando una solución a recifes artificiales híbridos que utilizan ostras y corales para absorber la energía de las olas. El proyecto llamado Refence fue una parte de un programa de 6.7 millones de dólares liderado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, o DARPA. Uno de los primeros prototipos será probado en Tindall, Florida, donde un equipo de científicos de la Universidad de Rutgers ha diseñado un arrecife artificial que, al ser colonizado por ostras, puede reducir hasta el 90% de la energía de las olas. Las ostras son cruciales en esta estrategia debido a su capacidad para formar estructuras naturales que dispersan la energía de las olas. Al contrario de un muro de contención tradicional que solo desvía las olas, los arrecifes de ostras las absorben. Además, estos arrecifes tienen la capacidad de crecer y adaptarse al aumento del nivel del mar, ofreciendo una solución a largo plazo. Aparte de Rutgers, otras dos universidades también están involucradas en Refence. La Universidad de Hawaii está trabajando en un proyecto similar usando corales, mientras que la Universidad de Miami se centra en desarrollar arrecifes artificiales con corales resistentes al calor, adaptados a las condiciones extremas provocadas por el cambio climático. Aunque el Pentágono está acostumbrado a usar defensas costeras tradicionales, estas nuevas soluciones híbridas no solo podrían ser más efectivas, sino también más económicas. DARPA ha insistido en que los costos de estos proyectos no deben superar en mucho las soluciones convencionales. Esto aumenta las posibilidades de que estas tecnologías también puedan ser utilizadas en el sector civil para proteger las costas de comunidades vulnerables. El programa Refence continuará desarrollándose hasta el 2027 cuando se espera un informe final sobre la viabilidad de estos nuevos enfoques. Si los resultados son positivos, estas innovaciones podrían ser clave para proteger tanto las bases militares como las costas de todo el mundo frente a la amenaza del cambio climático. No sé qué le parece a ustedes, pero a mí me da la impresión que al final nos rendimos frente al cambio climático y lo único que estamos haciendo es mitigar. Científicos crean un adhesivo inspirado en los tentáculos de los pulpos. Un equipo de investigadores ha desarrollado una nueva tecnología adhesiva que se inspira en la capacidad de succión de los tentáculos de un pulpo. Este avance, diseñado para replicar el agarre firme y la liberación controlada del molusco, podría transformar tanto la construcción submarina como el diseño de dispositivos de uso diario como guantes asistivos. Cada ventosa de un tentáculo de pulpo cuenta con una estructura de tejido flexible llamada infundíbulo, que permite una rápida adhesión y liberación sobre diversas superficies, incluyendo objetos curvados, rugosos y sumergidos. Este principio natural fue replicado por investigadores de Virginia Tech mediante un tallo de goma curvado y una membrana adhesiva de silicona. El mecanismo que funciona con la variación de la presión de gas en el tallo simula el bombeo de aire de un globo para lograr la succión y manipulación de objetos. Combinando el tallo curvado conseguimos un contacto eficiente con superficies difíciles, explicó Michael Barlett, ingeniero de materiales blandos de Virginia Tech y líder del proyecto. Según Barlett, esta tecnología permite manipular una amplia gama de objetos con gran precisión. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Advanced Science. El equipo probó la tecnología en objetos complejos como conchas y rocas, logrando ensamblar torres de piedras submarinas, tareas que anteriormente solo se lograban manualmente. Incluso demostraron la estabilidad del adhesivo al suspender una roca durante una semana antes de liberarla controladamente. Los adhesivos con capacidad de encendido y apagado son el santo grial de las tecnologías de adhesión, señaló Andrew Kroll, físico especializado en polímeros de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. Aunque la tecnología aún está lista para su uso cotidiano, Barlett y su equipo creen que su aplicación en entornos submarinos, como en la reparación de barcos, será crucial. Fuera del agua podría facilitar tareas quirúrgicas o permitir a personas con discapacidad manipular objetos domésticos sin preocuparse por su forma humedad. Estamos emocionados por el futuro de esta tecnología y su potencial para ayudar a las personas en tareas cotidianas, concluyó Barlett. ¿Y tú qué aplicación le darías a unos guantes o a un objeto que tenga esta succión así como lo de los pulpos? Déjanos saber ahí en los comentarios. Nuevas apps ayudan a personas ciegas a navegar en espacios cerrados. Dos nuevas aplicaciones están destinadas a ayudar a personas ciegas a navegar por espacios interiores mediante instrucciones habladas a través de un smartphone, ofreciendo una solución segura en lugares donde el GPS no es efectivo. Roberto Manducci, profesor de Ciencia e Ingeniería de la Computación de la Universidad de California, ha dedicado gran parte de su carrera a desarrollar tecnología accesible para personas ciegas y con discapacidad visual. Según su experiencia, la navegación en interiores es particularmente difícil para estas personas, ya que carecen de referencias visuales, lo que facilita perderse en lugares desconocidos. En un artículo publicado en la revista ACM Transactions on Accessible Computing, el equipo de Manducci presenta dos aplicaciones móviles que ofrecen orientación para la navegación interior, incluyendo el trazado de rutas y el regreso seguro por el mismo camino. A diferencia de otros sistemas, estas apps no requieren que el usuario sostenga su smartphone de manera visible, lo que reduce inconvenientes y posibles riesgos de seguridad. Estas aplicaciones utilizan los sensores integrados de los smartphones como acelerómetros y giroscopios para rastrear la ubicación y orientación del usuario en un edificio. Todo esto evita el uso de costosos sistemas de infraestructura como los requeridos por empresas como Apple y Google para la navegación interior. Una de las aplicaciones permite a los usuarios encontrar una ruta hacia su destino mediante instrucciones habladas, similar a un sistema de GPS. La otra aplicación facilita el retorno a un punto anterior, algo útil cuando una persona ciega es guiada por una habitación y desea salir por su cuenta. Ambas apps también pueden conectarse con smartwatches ofreciendo vibraciones que complementan las indicaciones auditivas. El equipo de investigación probó las aplicaciones en el edificio de ingeniería de la UC Santa Cruz con resultados exitosos. En el futuro planean integrar características de inteligencia artificial para proporcionar descripciones de entornos complejos y mejorar el acceso a mapas de edificios. Manducci agradeció la colaboración de la comunidad ciega de Santa Cruz, subrayando la importancia de crear tecnología basada en las necesidades reales de los usuarios. No sé ustedes, pero a mí sí me gusta el futuro. La inteligencia artificial no razona, dice Apple. Un estudio realizado por científicos de Apple revela que los modelos de lenguaje como GPT aún no son capaces de realizar razonamientos matemáticos complejos de manera efectiva. El estudio expone cómo estos sistemas pueden resolver problemas simples y aritmética, pero se confunde fácilmente cuando se les añade información irrelevante. Un ejemplo particular es un problema donde se indica que ciertas frutas eran más pequeñas de lo habitual, lo que confunde al modelo a pesar de que esto no debería afectar el resultado matemático. Los investigadores concluyen que aunque estos modelos pueden parecer que razonan, en realidad solo replican patrones vistos en su entrenamiento. Aunque los avances de inteligencia artificial han sido impresionantes, este estudio sugiere que los modelos actuales aún no entienden realmente los problemas que resuelven. La investigación plantea preguntas sobre los límites de razonamiento en la IA y si estos sistemas pueden llegar a pensar como los humanos. Según Apple, la inteligencia artificial está como el chavo cuando le preguntaban cuánto eran 4 manzanas más 4 manzanas y decía, no, yo me lo sé con peras. Y bueno, hasta aquí el resumen de las noticias tecnológicas de la semana. No se olviden de visitar la página web de Robotitus, así como descargar la app para que tenga las noticias en la palma de su mano. Mi nombre es Víctor Román y conmigo será, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!